Voy a hacer rica iglesias y con ustedes voy a presentar a una chica mamacita, hermosa, bella de veas. Ella conocida en su barrio, le dicen la Popeye. Aunque tú no creas, se casó con papá Pitufo. Actuó con Stuart Lilloo. Con ustedes también actuó en el Señor de los Anillos, el que dice mi preciosa. Señoras y señores, como ustedes, mujer mamacita, lindas y lindas, reciban un aplauso a esta cosa. Aplausos para mi cochinada. Mamacita, cuando creces. ¿Cuándo engordas? Oye, pero ¿cuándo habito a una mujer con un solo chuchu? Acomoda pues tu chuchu. Oye, qué linda que estás, te voy a dedicar un tema mamita porque tú me haces de acuerdo, eres mamita. Te voy a dedicar un tema para ti, listo, suéltalo. Para vos. Me encantas, me gustas. Y ahora, vamos con calentos. Muchas gracias. Chau. 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 No te ha gustado bailando, es que el tema dice jalando, yo te he jalado pues, yo te he jalado. Ya, tú eres una chica mamacita, hermosa, guapa de guapas, vamos a ir de cuenta que estamos en una discoteca. Yo te he dicho, ¿dónde está mi cuate choco? Únete otra vuelta papi, únete eso, venga que estoy, yo te siento eso papi, estoy te siento con mucho flow, ya te has ganado hermano, puta los dos, los dos son buena onda hermano, son entradores, te has ganado tu premio. Te llevo un cincón y te hago feliz. Tú también te ganaste tu premio loco, te voy a dar un Oscar, ¿listo? Oscar, ¿estás listo? ¿Listo choco? Vamos a ver este último temita que suena y dice así, pero voy a necesitar un joven valiente, más macho, o sea, como ellos, ¿no? Le voy a regalar un CD gratis, a ver macho, macho, vamos a buscar acá en el público. A ver, a ver. Ah, sí, un macho ya hemos encontrado, ven choco. Este no, no está acoso, no está acoso. Consigues un asentito choco, pretene un asentito, un asentito, un asentito, eso. Eso. Préstale, préstale, pues préstale, préstale. Toma, choquito, siéntate. Siéntate, papi, siéntate. Pura, muerto. Vamos a ver el temita. Ah, travesuras. Hola, bebé, dime si quieres bailar. O sea, pero consíguete una sillita, pues loco, para vos, a ver que te preste alguien del público. O sea, los tres estamos en una discoteca. Yo más era su parte de ustedes y era la única chica que ha sobrado. O sea, ya no había más. O sea, a la más, o sea, tarde hemos llegado. Ustedes habían estado ocupadas, choco, no te la metes, no te la metes. Este otro coche, a la huevo, no había otro coche, nada. Es lo único, choco, lo único. Hay que, hay que, algo es algo, ¿no? Ya, lo vamos a sacar a bailar. Primero, yo lo saco a bailar, luego tú, luego tú y ultimito tú. ¿Listo, choco? Vamos a ver, préstame celular. DJ Guacala. Hola, bebé. Hola, que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo, mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Quiero un rápido pa' temerte. Yo lo que quiero es compraserte. Tú tranquila, déjate llevar. Dejame ir contigo, quieras esta vez. Ya, ustedes ya saben, ustedes ya me ganan a mí, loco. Ya, vamos. Primero tú chiquito, vamos, vamos. Toma, se la tiene, ¿no? Saca, saca. Saca, don. ¿Aló? Hola, bebé. Hola, que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo, mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Y es un rápido pa' temerte. Yo lo que quiero es compraserte. Tú tranquila, déjate llevar. Y así conmigo no sirve la misma. Que te ha puesto un papá. Y así conmigo no sirve la misma. Ahora, tú choco ya la haces renegar. Ahora, ahora tú estabas sentadita por un costadito, mamita, hijita. Por lo que cruza tu pie. Ahora tú ya estabas renegando ya. Mucho le haces a Mau, nunca te ha contestado. Cada rato que le llamaba su celular sonaba y sonaba. Cada rato sonaba, te reniegas cuando te contesta y vas y le sacas así más sobre mi. Está renegado, hermano. Así. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!